¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Ninja Heart. En la parte anterior estábamos en el tercer piso, empezamos con los puzles y demás. Y también descubrimos la verdad sobre Kana y sobre su muñeca, ¿no? Que la habían transferido el alma a la muñeca para que no terminase de morir, digamos. Y que ahora estaba buscando un corazón para que así pudiese tener sentimientos. Y claro, de la que se lo quiere quitar es el de Ami, claro. Así que tenemos que buscar una manera para salvarla. Y bueno, por lo que me habéis dicho, tiene toda la pinta de que en esta ronda ya vamos a terminar el juego. No sé si será en esta parte o la siguiente, porque tampoco sé cuánto nos queda exactamente de juego. Pero el caso es que ya o en esta o en la siguiente lo terminamos. Y por cierto, al final del tema de Ichiro, creo que al final no lo voy a mostrar, si entiéndolo mucho. La verdad, me da mucha pereza ir atrás para una escena únicamente, no sé. Así que vamos a seguir. Vale, estábamos aquí, teníamos la llave esta. Ah, creía que la había cogido ya. Una llave. Kana debió dejarla caer. Obtuviste la llave de la habitación. Vale. He de suponer que es la de la habitación del piano. ¿Me dice algo? Kana lloró hasta quedarse dormida. He vuelto a cerrar el ataúd. Vale. Pues supongo que simplemente tengo que salir, ¿no? Eh. Ah, vale. Eh. La muñeca esa, joder. Creía que me iba a atacar o algo. No. La habitación del piano, tiene que ser esta, sí. ¿No? Creía que iba a ser esta. Entonces, ¿cuál es? Abre la habitación. ¿Cuál es la habitación? Eh. ¿Esta de aquí? Sí, esta de aquí. Vale, guay. Eh. Mucha gente durmiendo. Vale, esto parece una pista. Una pista. Entiendo, joder. Pista número cuatro. El salvavidas está en una de las casas. Que es la más cercana a la cama vacía. Hombre, es que hay muchas camas vacías. Bueno, espera. Hay como un puntito aquí, ¿no? Una cama vacía. Sí, pero hay como un puntito en medio de la cama. No sé si podéis verlo bien, pero aquí se nota que no hay nadie. Y aquí, en cambio, y en las otras tres, se ve como un puntito. Una muñeca... Bueno, un muñeca durmiente. Sí, bueno. Un muñeco durmiente, más bien. Vale, tenemos además una cerrada y las demás abiertas. A ver esto. ¿Quitar la manta? O la cosa que se ha roto. Eh. ¿Es Mamoru? Esta muñeca durmiente. Se parece mucho a... Me encanta cómo lo está diciendo cuando está mirando para el otro lado, ¿sabes? ¿Mi? Chan, chan, chan. Mamoru siempre fue un muñeco. Plot twist. Esta es una muñeca maldita. ¿Quién ha dicho eso? ¿Eh? ¿Ichiro? ¡Sí! No sé por qué suponía que iba a ser Ichiro. No deberías tocar eso, señor. ¿Qué significa esto? Vale, ya me he vuelto a poner del lado bueno. Bueno, a ver si es que a mí lo que quiere hacer es, al igual que hizo el fabricante, pasar el alma de Mamoru a un muñeco, ¿no? Por el tema de que estaba enfermo o algo. O que siempre ha sido un muñeco. ¿Vas a quitar la enfermedad de Mamoru y colocarla dentro de esta muñeca? Lo sabía. Sí, haciendo eso se despertará pronto con la enfermedad Ida completamente. Aún es difícil de creer. Incluso el doctor... El doctor era una mierda, o sea... Pero... Debo hacerlo. Si aceptas, entonces hay algo que necesitas pagar a cambio. Tu corazón. Claro. ¿Cuánto dinero quieres? No. Es diferente a eso. ¿Has conocido a Kana? ¿La muñeca de pelo largo? Sí, justo ahora. Ella es adorable. Le falta algo. Se ve como una muñeca perfecta. Así que... ¿Qué tipo de parte le falta? A ella le falta... Un corazón. Chan, chan, chan. No. No. No puede ser. A mí... Ella ha... Intercambiado su corazón... Su vida. Patea la cama. Lo lejos, tío. No me puedo tomar el juego en serio con esas cosas. ¡Maldición! Pero en serio no te habías dado cuenta aún. O sea, creo que ya era muy obvio, Mamoru. Para. Idiota. Esa va a ser Miku. Seguro. ¿No ves que estamos intentando dormir? Ah, vale, que son las otras muñecas. Eh. Oh, fuck. Eh... Como no quiero... Tragarme la escena de nuevo. Eh... ¡Eh! ¡Pero si no me ha tocado, chaval! Menos mal que he guardado. Joder. Es que tener que tragarme la escena de nuevo es una mierda. Tío, yo creía que no me mataba. Menos mal que he guardado. A ver. Ahí. Ya está. ¿Cómo que está cerrada, hijo de puta? Ah. Espera. Vale. O sea, tengo que ir, supongo, probando las casas hasta dar con la buena, ¿no? Vale. Ay, Dios. Pues nada, probemos. Bien, un monstruo. Bueno. Bien, ahora he muerto en inglés. Al menos ya sabemos dónde está. Pero creo que lo mejor habría sido conseguirla, a no ser que el juego no me dejase, conseguir la llave antes de... De los bichos. Vale, ahora sí, obtuviste... Ah, una ganzúa. Eso era una puta llave, tío. Vale. Ahora ya volvemos a estar a salvo por ahora y quizás esto abra ya la... No. Esto no es... Oye, ¿desde cuándo está ese muñeco ahí? ¿Qué coño? Oh, sí que puedo entrar, vale. Creía que estoy... Su puta madre la mano de los cojones. Creía que esto iba a ser para otra cosa. Oh, tú otra vez. Apareciste en el mejor momento. Quiero mostrarte una sorpresa para ti. La cabeza muñeca de nuevo. ¿Qué coño ha creado un monstruo con los picos y con el abrigo? No se mueve. Algo falta. Lo tengo. Ichiro. Pero, Ichiro, no le hagas caso. Tú eres bueno. ¿Qué pasa, Miku? Eres una puta pesada, lo sabía. Necesito que tú toques la música. No tengo ganas de tocar el piano ahora mismo. Te daré algunas malditas rosas. Así que cállate y ayúdame. ¿En serio? Bueno, entonces es un trato. Bueno, le gustan las rosas, ya lo sabemos. Listo. Pero, Ichiro, yo creía que eras majo y que me ayudabas, cabrón. Las habilidades con el piano de Ichiro son tan malas como las tuyas. ¡Bien! Al menos sabemos que no es un super pro en el piano, cosa que me esperaba, la verdad. Pero al asesino encapuchado le gustó tanto que cobró vida y empezó a bailar. ¡Bien! Golpea al piano que se mueve y derrótalo. Vale. Bueno, vamos a guardar. ¡Piano, bien! El piano está vivo. Uno menos. ¡Joder! Ahora se mueven tres. ¡Socorro! Eh, mierda. Joder, odio tener tiempo. ¿Ya está? Oh, ha sido fácil. Vale, chicos. Ahora una cosa importante. Aquí tenemos el último libro que nos indica si conseguimos el final bueno o no. Vale, la muñeca de una mujer mayor. Vale. Entonces, vamos a guardar antes de leerlo. Tengo que acordarme de que tengo que mantener la partida uno intacta. Y ahora después de leerlo guardaremos en una diferente para luego ya después de conseguir el bueno poder enseñar el final malo. Secretos. Todos tienen un secreto que no pueden contar. Incluso las muñecas guardan los secretos de sus dueños que yo podía espiar a través de sus ojos. ¡Qué cabrón! Encima espiaba a la gente. O sea que no era tan bueno como parecía. Es una de las habilidades de los fabricantes de muñecas. Aunque madre siempre decía que era una cosa amable de hacer. ¿Amable por qué? Espiar a la gente. Nunca le conté a Ami sobre mi condición. Por supuesto, guardar un secreto así es como tener un gran peso en la espalda. Era tan doloroso que empezó a hacerme actuar como un idiota. Volviste a meterte en una pelea, Momoru. ¿Por qué? Has estado actuando raro últimamente. No lo entiendes. Nunca lo entenderás. Lo siento, Ami. No, no me enfado por eso. Así que no te preocupes, Momoru. Lo sabía. Me estás escondiendo algo, ¿cierto? Está bien. No me importa si no quieres contármelo. Este es secreto. La razón por la que no te hablo de ello. Es porque no tengo el coraje de dejarte saber qué tan débil soy. Vale. Pues ahora que ya hemos visto el libro, vamos a guardar en esta. Así que me tengo que acordar de no borrar la partida 1. Bueno, no borrar o no sobreescribir. Vale, sí, la verdad. Esto tiene pinta de que va a ser, pero ya, el final del juego. Vale, pues vamos allá. Dios, esto sí que tiene pinta de final del juego, ¿eh? Ahora parece que va a haber una pelea súper épica y tal. Tío, ¿por qué habéis quitado la música épica? Habría quedado muy bien en este momento. En fin. Vale. ¿Puedes verlo? He creado una nueva Kana. Es tan perfecta como solía ser la verdadera Kana. Pero sin un corazón, solo será una muñeca sin emociones. El corazón de tu amiga es perfecto para Kana. Un corazón fuerte. Después de que coja su corazón y lo coloque dentro de la muñeca, transferiré el alma de Kana dentro. Kana renacerá de nuevo, como humana. El corazón de las personas no es algo que simplemente puedas coger. Así que una persona como tú, cuya propia debilidad es el mismo corazón, ¿qué podrías hacer para protegerla? Ni siquiera puedes luchar por ti mismo. Supongo que te daré una oportunidad. Si eres capaz de mantenerte en pie, tras tres golpes directos a tu corazón, la dejaré ir. Oh, Dios. Esa es mi promesa. ¿Qué tengo que hacer? A ver... A mí ha sacrificado su corazón. Y ya lo hizo todo por mi bien. Vale, creo que ya estoy viendo lo que va a pasar. Si has leído los tres libros, será lo suficientemente fuerte para aguantar los golpes. Y si no los has leído, pues será débil y se morirá con los golpes, supongo. Tiene pinta de que va a ser algo así. Ella lo hizo todo por mi bien. No sé si había leído eso ya, pero... Siempre que me caía, ella siempre estaba ahí para asegurarse de que me volvía a levantar. Es por eso que esta vez, con mi propio corazón, aguantaré por ella. Lo haré. Chiro, no me mates. Cae. ¡Joder, tío! Sigo diciendo, ¿para qué coño tienes que ponerlo con texto si se ve luego en la imagen? ¡Oy, Mamoru! ¿Qué estás haciendo? Me tropecé con la roca, llora. Joder, no me puedo tomar en serio este juego, en serio. ¡Levántate! No puedo. Ayúdame. Joder. ¿Por qué? Mami dice que si te caes, debes levantarte por ti mismo. Si lo haces, te harás más fuerte. Se levanta. ¡Joder! No puedo, no puedo con este juego. ¡Yay! Lo hiciste. Eres fuerte, Mamoru. Es cierto. Si quiero ser fuerte, debo... Se levanta. Se levanta. ¡Joder, tío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? X, Q. ¡Fuera, Zorra. Miku, te odio, o sea... ¡Cae! Cae, otra vez. Tenía que haber puesto cae otra vez, en serio. Otro flashback, suponía, ¿no? Seamos buenos amigos. Y estemos siempre juntos. Para siempre. Vale. Para siempre. Es una promesa. Así que debo... I can't. ¿Aún no te das por vencido? Los dos a la vez. ¡Pum! ¡Gah! Se cae. ¡No sabía! Venga, Mamoru, tú puedes. El corazón deja de latir. ¡No! Lo he hecho bien. He conseguido todos los libros. Mamoru. Una mujer cantando una nana. ¡Joder! Nuestro pequeño y querido Mamoru. Cuando crezca, se volverá fuerte. Mami y papi siempre te amarán. Para siempre. Mientras nuestros corazones latan. Pero ya no lo hacen. Así que ya no. No, joder. Tengo que dejar de ser tan cruel. El doctor lo ha confirmado. El corazón de nuestro hijo... Lo sabía, querido. Él es especial, ¿cierto? ¿No lo lamentas? El doctor dijo que quizás... ¿Por qué no llamamos a nuestro hijo Mamoru? Ya que significa proteger, ¿no? Mamoru. En japonés, Mamoru significa tierra o protección. Cuando crezca y encuentre a una persona importante, la protegerá con su propia fuerza, que provendrá de su corazón. ¿No lo suponía? Corazón. Sonido de latidos, tío. Ya los estoy oyendo. No hace falta ponérmelo. Tiene muchas cosas que mejorar este creador, ¿eh? Sobre todo en lo que son los diálogos. ¡Imposible! Eso es. Acabaré contigo por mi cuenta, hijoputa. Me habías dado tu palabra. Por favor, para. Eso va a ser Kana, lo suponía. Señor fabricante, por favor, pare. Abrazo. Ay, canto. Por mucho que desee ver a Kana volver a ser humana. Con un corazón latiente. Con emociones. Pero si ella no quería eso, entonces todo es inútil. ¿Y ya hemos salido y punto? O sea, vale. Esa escena de golpe, ¡pum! Ya estamos aquí, hemos salido. Vale, en fin. Existen diversos tipos de fuerza en nuestra vida. Pero la verdadera fuerza es aquella que nace de el corazón. Un corazón. ¡Y casi! Joder. Dejad de hablar por cachos, en serio. En fin. Dios, pero qué estúpido ha sido el... O sea, quiero decir, está muy mal construido el final. O sea, del abrazo de Kana pasa directamente a esos dos y a Felices fuera. Y ni siquiera hay diálogos en plan de Mamoru, te había echado de menos y tal. O sea, no lo entiendo. Y bueno, por el final viendo que se han cogido de la mano de suponer que acaban juntos, ¿no? Joder, o sea, estaba claro. Pero ha sido muy raro, no sé. Este juego te ha sido presentado por Mighty Dark Chocolate y el equipo. Vale. Dios, ¿en serio me ponéis los créditos por texto normal? En fin. Vale. Bla, bla, bla. O sea, pues no sé, lo que es el juego en sí, el gameplay, me ha gustado bastante. Ha sido muy entretenido el tema de los puzles y tal. Pero, no sé, lo que es los diálogos y el final están muy mal construidos. O sea, tiene mucho que mejorar en ese sentido. Hola. Oh, se hacen amigas del muñeco Mamoru. Es el hermano de nuevo. Yay, juguemos juntos, hermano. Rip, muñeco de Mamoru. En fin. Bueno, esto se supone que ha sido el final bueno. Entonces, ahora nos queda el final malo que tenemos aquí. Que para el que necesitas haberte dejado alguno de los libros sin leer o no haber leído ninguno directamente. Los libros son estos, los que tienen como el hilo. Los otros da igual. Entonces, no sé, vamos a ver cómo es el otro final. He de suponer que eso, simplemente el corazón de Mamoru no será lo suficientemente fuerte y se morirá. Entonces, bueno, supongo que el diálogo aquí será lo mismo, así que lo saltaré. Bueno, pues vamos a ver. He de suponer que no podrá aguantarlo. O que a lo mejor aguanta dos, pero el tercero se muere. Ah, cae. ¿Ves? Aún eres débil después de todo. Incluso sin la enfermedad. Efectivamente, se veía venir que iba a ser así el otro final. ¿Qué deberíamos hacer con él, amo? Aunque aún está vivo, le van a hacer muñeco también, seguro. Sería una lástima separarle de su corazón. O sea, de su amor, joder. Es que he leído tantas veces corazón que ya lo veo por todas partes. Ichiro, tráeme su muñeca maldita. Lo sabía, le iba a convertir en la muñeca. ¿No son adorables? El amo es demasiado amable, volviéndolos a los dos muñecos, como nosotros. E incluso preparó una habitación solo para los dos. ¿No crees que se han olvidado de algo? Al menos, las dos almas están finalmente juntas. Pero ya no podrán transmitir sus sentimientos el uno al otro nunca más. Porque son muñecos. Y los muñecos no tienen... Corazón. Vosotros tampoco, se supone. Fin. Entiendo. No sé si mostrar otra vez los créditos o no. Vale, sí. Uy, ahora te pone la música triste. Bueno, voy a pasar ya. Pues eso. Sobre mi opinión del juego. Me ha gustado mucho, como he dicho, el tema de los puzles. Y el juego ha estado muy entretenido. La verdad es que se me pasaban muy rápido las partes. Pero los diálogos... El final, sobre todo. El bueno. Uff. Además, lo que es la historia en sí del juego. Tampoco creéis que me ha dicho tanto. O sea, sí, tenía curiosidad por... Por la historia. Pero tampoco ha sido una historia que me haya parecido para tanto, la verdad. No sé. No sé. Entonces, bueno. Esto ha sido Ninja Heart. Espero que os haya gustado... Guz... 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 Espero que os haya gustado a vosotros el juego. Yo digo eso. Me ha gustado sobre todo lo que era la interacción en sí, ¿sabes? Los puzles y todo lo demás. Luego ya los diálogos, tío. Es que no me podía tomar en serio el juego con el formato del fanfic malo, en serio. Es que porque tienes que poner abrazos y lo vas a mostrar luego en los sprites. No, no tiene sentido. En fin. En fin. Pero bueno, aún con esas cosas el juego ha estado entretenido, ¿sabes? Se ha salvado sobre todo por lo que es el gameplay en sí. Así que ahora que hemos terminado Ninja Heart... Paranormal Síndrome 2 sigue sin salir en español. Algún día. No, pero el juego que seguramente voy a hacer ahora para sustituir Ninja Heart en la siguiente ronda... Va a ser... Undertale. Puede que algunos lo conozcáis porque ahora está muy de moda. Sobre todo en Tumblr no dejo de verlo por todos lados. Y en Twitter también. El juego no es de RPG Maker. O sea, es indie, pero no... Creo que no es de RPG Maker. Y además es de Steam. No es gratuito. Por lo general yo no soy de comprar juegos de Steam. Ya os lo digo por si alguno me quería recomendar juegos de Steam. Pero... Este es que me llamaba mucho la atención. Así que he decidido grabarlo a ver qué tal. Así que nada chicos, pues mañana entonces tocará The Boogeyman. Ya que hemos terminado en una sola parte el juego. Y nada, pues muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y adiós. ¡Qué bueno, Siden! Joder, en serio, o sea, cada vez shippeo más a estos dos, en serio. Es que joder.